Yo se que lo diga Si, me ha dicho que tuyo es mejor Y te paga, no? El Twitch Que es lo que te pime Que es lo que te pime Todo el tiempo Como que no Diarias Ah, cuanto tiempo Osea, son 8 horas diarias Es que no tengo que hacerlas a uno, pero tengo que tenerlas Pues Voy para allá Gracias por esperarme siempre Hola Bueno, yo estoy transmitiendo en Youtube Solo se esta Se esta grabando Se esta transmitiendo tanto el audio del micrófono Como para el gameplay saliste de la Porque se transmite solamente el audio mio, pues Bueno, después lo veo cuando se subo Osea, tengo el pin mas Me bajo el pin Si, bueno 43, no, me bajo Lo tengo en 44 50 43, 46 Alejandro, como me va a subir el pin Yo estoy Pero yo estoy en Estados Unidos, Alejandro Si, imaginate el internet como Pero muy poquito Pero muy poquito Tienes min escudo Ah no, si, si ahorita Corneto Y eso Mira, tenemos una al frente, primo En ese, eh, en el cielo Que hay pendejo Por que tiquitas de tanta vida, Alejandro Por que tiquitas de tanta vida, Alejandro Jajaja, que pendejo No No joda Aquí ya lutearon Largación, Willyrex Willyrex 20 Yo tampoco Que le deis Me dispararon O tu disparate con la pistola Ya lo hice Ah, huevo Alejandro, ayúdame Está abajo No lo veo Tú lo ves No, los zombies Vidón Escucho más gente No sé, pero escucho más gente Voy para dentro a tomar el vidón ¿Tienes material? No Si necesitas ayuda Me avisa Porque estoy tomando un vidón No tiene material La di Yo tampoco tengo Me veo disparando mucho Avísame si me vas a necesitar ayuda Con tiempo Dame las balas de RPG, por favor Ah, bueno Tú lo vas a agarrar Tú vas a necesitar RPG Agarro ¿Dónde están? ¿Dónde están las balas? No Pero ¿Dónde estás, Alejandro? Voy Voy, voy Estoy viendo No tengo Nada de material ¿Dónde está, Alejandro? ¿Me puedes dar? No es la madre Me caigo A lo mejor has disparado Ah, ok ¿Esos son enemigos? ¿O qué? Que no lo matemos Se está diciendo ¿Tiene gente ahí? ¿Tiene gente ahí arriba? Ok Pero ¿Quieres usarlo o qué? No puedo subir Ok No tengo material ¿Lo viste? Para que sepa Ni tengo balas en las armas Así que no caigamos con gente ¿Pico Polar? No, no Llegamos a Pico Polar ¿Dónde? ¿Dónde? Me cae esto Que no sé dónde los vikingos ¡Mira el avión! ¡Mira el avión! ¡Caemos encima del avión! ¡Y! ¡No llego, primo! ¡Esperate! ¡No! Se me escapó, primo No te deja Ya no deja Primo, atrás, primo, atrás Primo, no tengo balas No tengo balas No tengo material No, primo No, déjame material, primo Primo, enfrente Tenemos gente enfrente En el avión, enfrente En la broma, enfrente Allá en O Tenemos gente en O Acaban de destruir un árbol Sí, eso es lo que puede hacer Ya, espérate No me vayas a atravesar Un botiquín Un botiquín Tenemos gente arriba Creo No, marico No puedo, huevón Que era DJ Los zombies de mierda No puedo Tenemos gente enfrente ¿Verdad? Voy, voy Para allá ¿A dónde, primo? ¿En esto, en esto? No, bueno Círculo ¿Cuál, primo? Voy Botequín Disculpa que no tengo nada, primo Para darte, pero Deje todo allá ¿Tienes balas de RPG? Mira, viene una por una Tirolega, primo De la izquierda Mira ¡Toma! Le di Sí, le di Le quité 105 Está abajo ¿En serio? No, primo Yo creo que no Está dentro de la casa Mátalo Primo, si tienes RPG Una huevona Que mentira No Primo, ayuda Ayuda, primo Primo, primo Que mentira Que no me mató, huevón No Cuño Me quedé sin balas, huevón Casi No, pero es que Bicho tenía demasiada vida Huevona ¿Tú le quitaste vida a ese tipo? No ¿Y qué? Yo también le quité como 15 Loco Configuración Voy a terminarlo A ver cómo queda Detener grabación Detener Detener